hola a todos hoy vamos a armar de trooper de iron maiden vamos a empezar por la guitarra rítmica empieza con un mi power chord con dos deditos con tres como queráis el problema lo más importante que es el ritmo es el típico ritmo el típico trote de maiden no lo más importante de este ritmo es no colarnos y tocar siempre esta cadencia abajo abajo arriba hay mucha gente que toca este ritmo y hacen esto y ahí tenemos un problema porque a la velocidad la que va el tema si no llevo la cadencia correcta que es abajo abajo arriba lo que es lo mismo que después de cada pausa entró hacia abajo si no llevo esa cadencia bien no va a funcionar después del mi todos los cortes son re sol de mí vale yo hago un atajo aquí pongo el re con tres dedos y para tocar el sol simplemente levantó uno y es un sol invertido vale pero a la velocidad que va el tema la verdad es que no funciona bien bueno pues ya habéis visto que hago el mi re sol de mí re sol de mí re sol de mí Recordad lo más importante Si en esta parte No llevo la cadencia de púas correcta Y a veces después de las pausas Entro para arriba No me va a funcionar Esto en cuanto a la rítmica En el estribillo Me voy a un re Bueno, pido perdón por mis habilidades vocales Claramente en construcción No cantaré más, lo prometo Vamos con la guitarra solista Muy bien, pues vamos con la guitarra solista La primera voz de la intro hace algo así Esa sería la parte de la intro La otra guitarra dobla una tercera por encima Luego vemos la segunda guitarra Esta misma guitarra Que es la de la voz, digamos La voz principal Cuando empieza el dueto haría algo así Y la siguiente voz me va a doblar Una tercera por debajo Vamos a ver la segunda voz Bueno, pues vamos a ver la segunda voz Del The Trooper En la intro sería algo así, ¿no? Y la segunda voz, efectivamente La segunda voz, pues repite lo que hace la primera Pero ha armonizado una tercera por debajo Y hago esta figura Mientras la rítmica, pues podría Con las guitarras solistas, podría apoyar a la rítmica Bueno, pues vamos a escucharlas ahora todas juntas Primero despacito y luego un poquito más rápido Y ahí nada, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!